Ya por fin quieres tener diamantes y el pase elite pues usa este método Ves a google, coloca isa19.com y entras en el primer enlace Llenas los requisitos, envíalos y estarás participando en muchas recompensas de Free Fire Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos bugs aquí en el modo entrenamiento Por acá el primero lo vamos a hacer en la isla social y va a ser con el personaje de CR7 O sea, más que todo la habilidad que es el escudo Mira lo que nosotros vamos a hacer aquí cuando entramos a la cancha de fútbol Por acá ya están jugando las personitas y se van a quedar sorprendidos cuando vean este increíble truco Hacen el gol y por acá va a aparecer el baloncito arriba de nosotros Y al momento de que el balón caiga te vas a activar el escudo del bicho Y como estás viendo, el balón no va a poder salir Y así pues las personas van a empezar a disparar, a disparar Pero el balón no va a salir hasta que el escudo se retire Y como estás viendo, ya el balón sale jugando normalmente Que es un bug muy divertido, muy fácil que tú puedes hacer las veces que tú quieras Aquí en el modo entrenamiento en la isla social Y bueno, claramente esperar que el bicho, el escudo se vuelva a cargar Mientras tú juegas el partido con los que están aquí Y como estás viendo, mira como se hace un gol súper épico Por acá se nos carga otra vez el bicho, sí, el escudo Y vamos a hacer otra vez el bug como estás observando Mira que acá el balón, lo cerramos con el escudo Y que el balón no va a salir Que está muy, porque muy bueno, que te recomiendo mucho que lo hagas Y esto lo vas a poder hacer también con tus amigos Por ejemplo, de que estás jugando aquí en escuadra Pues se van a quedar muy sorprendidos cuando lo vean ¿Por qué? Porque el balón no permite salirse cuando está el escudo activado Y pues ya cuando Fete quite, puedes jugar el partido con tus amigos aquí Y a esperar que Fete va a cargar para que lo vuelvas a hacer Mira como yo hago los goles desde aquí con un solo disparo Que está muy bueno, te recomiendo mucho que hagas este bug Porque es con el fin de entretención de que te lo pases a tener mejor Cuando estés en el modo entrenamiento Seguimos aquí en la isla social y como estás viendo Ahora nosotros nos acercamos aquí a donde está el trofeo, la copa Y aquí va a haber un baile exclusivo Como estás viendo por acá, tú le das en el botofito y listo El personaje tuyo empieza a hacer este baile exclusivo Pero ojo que nosotros solamente vamos a poderlo hacer Es aquí al río de la copa No lo vas a poder hacer más adelante Como estás viendo, se quita el botoncito Pero mira lo que nosotros vamos a hacer Vamos a lanzar el santino Como estás viendo por acá Y ahora empezamos a hacer el baile Y lo que mejor de todo es porque tú ahora te vas a teletransportar Y que bueno, vamos a quedar haciendo el emote exclusivo acá Y mira que hay otra personita por allá Por donde sale el spawn de los jugadores Ya también hace el truquito súper épico Como estás viendo, estamos en esta parte Si tú te mueves, se desboguea Ya no vas a poder hacer el emote Entonces lo que tienes que hacer es moverte con el santino Tienes que esperar el tiempo que se cargue Para volverlo a lanzar a otra ubicación Donde tú quieres quedar bailando Mira que ya se ve el compañero Ahí bailando también con este increíble truco Que va a ser la única manera de que lo vas a poder hacer Porque solamente alrededor de la copa que tenemos allá Es donde te va a salir la opción de bailar este emote exclusivo Ya en ninguna parte se va a poder Solamente haciendo el truco Te vas a mover para otra parte Incluso si tú demoras un buen tiempo Esperando que el santino te cargue Vas a poder llegar hasta allá Donde está la cancha de fútbol Y allá también vas a poder quedar haciendo el emote Por acá lo lanzamos otra vez Nos transportamos y ya quedamos en esta parte de acá Bailando el nuevo emote exclusivo Que está en la isla social Recuerda que estos trucos son con el book Con el fin No con el book Con el fin de entretiención De que tú lo pases de mejor con tus amigos Y pues obviamente que se diviertan un montón Así que sí Vamos a pasar con el siguiente Seguimos aquí mismo en la isla social Y por aquí te voy a enseñar Una manera de entrar al ring de bolseo Diferente a las que ya te he enseñado Se puede decir que esta es la más fácil Lo que hacemos es ir a la tienda Comprar herramientas de creación Colocas una pared así Y luego de esto vas a colocarte Una rampa en la parte de espalda Agachado Esto para que te impulse hacia abajo Y quedes debajo del piso de aquí De la isla social Por acá lo hacemos Obviamente Y bueno Creo que lo más difícil es esto Colocar las herramientas de creación Pero ya después que lo hagas Por primera vez Te va a ser mucho más fácil Colocamos la pared Te agachas Colocas la rampa arriba de ti Tienes que calcular esto muy bien Colocas la rampa Y luego colocas una más abajito Así como estás viendo Y te impulsa hacia abajo Y ya vas a quedar aquí Luego te vas a dirigir Hacia donde está el rin de bolseo Por la parte de abajo Y pues ahora lo que hacemos Es que vamos a activar la patineta Y como estás viendo Te impulsa hacia arriba Y vas a quedar dentro Del rin de bolseo Con la patineta En este caso No había ninguna personita jugando Pero no importa Ya te lo quería enseñar muy fácil Ya sabes Cuando hay personitas Aquí adentro En el combate este Pues tú subes Y pues vas a poderlos tumbar Y que tú 100% Vas a quedar inmortal Y que pues bueno Está muy interesante También puedes poner herramientas De creación aquí adentro Este bug por acá Está muy épico Y creo que va a ser Aquí donde está La rueda de la fortuna Cuando te aparezca Aquí entrar Tú vas a hundir A entrar y minimizar Al juego al mismo tiempo Y mira como vas a quedar Buggeado así Te vas a quedar como Si tú hubieses metido En la rueda de la fortuna En la garrita Pero como estás viendo Que vamos afuera Buggeado Y que el personaje Se empieza a mover Cuando tú quedas lento Mira Bueno cuando tú quedas quieto No lento El personaje aquí 100% Está buggeado Como estás observando Luego de eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos Por esta parte de acá Y es que vamos a minimizar El juego Y volver a entrar Y es que se va a empezar A buggear Y te vas a poder meter Debajo del mapa Por acá como estás viendo Nos metimos aquí Vuelves Minimizas el juego Aquí lo minimizamos Volvemos a entrar Y que vas a poder Trapasar Y vas a quedar Acá nadando Como estás viendo Aquí esto Te va a surgir más Es dependiendo A tu teléfono Y de como tengas Las gráficas En este caso Ya estamos aquí Ahora volvemos a minimizar El juego Y volver a entrar Hasta quedar Más abajo Sí chicos Como escuchas Vas a quedar Más abajo Y que vas a quedar Corriendo Por acá Yo lo intenté hacer Muchas veces Y me funcionó Solamente cuando Ya le cambié Las gráficas O sea De ultra Se la pasé a suave Pero yo creo Que cuando estás jugando En Bueno En estándar Perdón Yo la tenía en ultra Y la pasé A estándar Tú tienes que tenerla En suave Para que te funcione Mucho más Y es que como estás viendo Quedamos debajo 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 Incluso estamos Debajo del agua De aquí De la isla social Y que vas a poder Quedar corriendo Y si tú vuelves A minimizar el juego Aquí y vuelves a entrar Apareces arriba del mapa O sea Volando arriba De el mapa 100% A mí no me funcionó Pero inténtalo hacer tú Para que veas que Si te va a funcionar 100% Eso es dependiendo A las gráficas De tu teléfono Y ahora pasamos A la zona de precisión Y es que aquí Vamos a hacer algo Super épico Tú lo primero Que tienes que hacer Es comprar botiquines Y inhaladores Esto para llenarte La mochila O sea Tienes que estar La mochila en rojo Que ya no le quepa nada Compras botiquines Y luego los rellenas Con inhaladores Luego de eso ¿Qué hacemos? Vamos a dirigirnos A donde está La cajita de armas Y vamos a coger Específicamente Las AWM Y al momento de seleccionar Varias veces O sea coges O tienes O tienes O tienes O tienes Como estás viendo Las municiones De la AWM Van a aparecer En el suelo Y tú lo vas a poder ver Esto es imposible De hacerlo chicos Normal No se va a poder Solamente con este bug Que estamos realizando Como estás viendo Ahí están Las balitas De AWM Que bueno Es primera vez Que la veo con detalle Que lo que sobresale Es una munición Por acá Como estás viendo Entre tú más Le des en Obtener 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 Ahí varias veces Y que se acumule Más municiones En el suelo Se va a ver El volumen Mucho más grande Así como Estás observando Mira como se ve Súper pero que Súper épico Chicos Ahí las municiones Y tú obviamente Si colocas en la mira Vas a poderlo notar Mucho mejor Es la primera vez Que yo veo Estas cajitas De municiones Bien detalladas Porque es que Yo cuando estoy jugando La cojo Y ya no la miro Como es Como estás viendo Pues aquí Como está mucho volumen Se va a ver Mucho mejor Y ya sabes Entre más hundas En obtener Obtener Te recomiendo Que sueltes Unas 300 400 municiones Eso no es Que demore mucho Tú vas a estar Ahí tiqui 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 Hundiendo Hundiendo Y eso se te va Ahí muy rápido Y vas a ver El volumen Mucho más grande Así que espero Que te haya gustado El video Ya sabes Déjame saber en los comentarios Cuál de los trucos Te pareció más épicos Y por aquí Lo voy a dejar Revienta el botón De like Suscríbete Y activa la campanita Para que este sea el primero En ver mis videos Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!